Bienvenido a esta serie de videos diseñados para ayudar a fotógrafos a dominar la técnica de hacer videos. Mi nombre es Simon Quarry y soy fotógrafo y cineasta. El video es hoy en día una de las principales formas en las que el público moderno consume información. Ya sea para entretenerse, aprender o con fines publicitarios, los videos son divertidos y fáciles de compartir. Podemos usar videos para contar historias y así conectar y cautivar a nuestro público. Plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube o Vimeo tienen audiencias enormes que en algunos casos superan a la televisión. Esta es una oportunidad emocionante para crear contenidos. Hay una gran demanda para que los fotógrafos profesionales también graben videos. Yo personalmente he aprovechado esta oportunidad y ahora tengo a mi cargo a todo un equipo dedicado a la producción de videos. La mayoría de las cámaras tienen doble capacidad para foto y video. Para obtener el mayor potencial de su inversión en una cámara, hacer videos es el camino a seguir. Lo más probable es que usted ya tenga una base sólida en experiencia fotográfica. Este video le ayudará a hacer una transición más rápida, de trabajar con imágenes, fijas a imágenes en movimiento. El primer paso es que configure su cámara con los ajustes correctos. Para utilizar su cámara en modo video, hay un pequeño switch en forma de palanca en la parte de atrás de la cámara que le permite elegir entre cámara y video, tal como se ve en esta Canon EOS 5D Mark IV. También hay un botón de iniciar y parar para iniciar y finalizar su grabación. Exploraremos las configuraciones y el lado técnico de esta cámara en lecciones posteriores. Aunque hacer fotografías es muy similar a hacer videos, hay diferencias claves. Esta serie de videos le dará un panorama claro sobre esas diferencias y le brindará la confianza en sí mismo para crear videos. Los videos son una de las formas más impactantes en los medios audiovisuales. En la fotografía usted tiene una imagen fija para contar una historia. En video, usted tiene de 24 a 30 imágenes por segundo. Los videos capturan y mantienen la atención y le abran directamente a su audiencia. El contenido en video tiene un mayor alcance que la fotografía. Tiene el poder de impactar y generar emociones en una audiencia. En la próxima clase exploraremos la importancia de contar una historia en un video.